Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. El que era una americana loca, 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 yo sé que le gusta la fiesta, 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 pero yo no soy una de esa, de esa, de esa, de esa. Me dejo con la camisa hecha, 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 hey, anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar y el tipo se pegaba y yo lo despegaba. Yo no soy así, 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 pero él insistía. Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. El que era una americana loca, 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 yo sé que le gusta la fiesta, 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 pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa, de esa, la dejo con la camisa hecha, 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 hecha. Me gustas tú, 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 no me diste mi chapa acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. Yo era una latina bien loca, 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 yo sé que bailando se sueltan, suelta, 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 pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa. Yo dejo con el plato en la mesa, 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 hey. Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar y el tipo se pegaba y yo lo despegaba. Yo no soy así, 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 pero él insistía. Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz. Yo era una americana loca. Yo era una americana loca.